¡Drag the food to the plate with the same color! Arrastra la comida al plato del mismo color. 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 Arrastra el comida al plato del mismo color. Arrastra la comida al plato del mismo color. Escolha una actividad. Arraste la comida al plato del mismo color. Escolha una actividad. Arrastra la comida al plato del mismo color. 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 ¡Gracias!